¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy grabando con la cámara Panasonic que es mi mejor cámara y la más antigua que tengo ya es viernes, ya es viernes y quiero haceros una presentación en sociedad no sé si recordáis, algunos de vosotros que os pregunté si el teclado de la Surface Pro 6 era compatible con la Surface Pro 7 yo tengo que conseguir una oferta de estas ridículas la Surface Pro 6 con la cual estoy súper contento un procesador M3, 4 GB de RAM que yo pensaba, bueno, ¿cómo irá? bueno, para las tareas que yo utilizo yo no juego no juego nada la Surface básicamente es navegar escuchar música, ver vídeos Office, Office a tope y mucho navegar y luego Google Calendar, Gmail, todo eso y para eso va más que sobrada Netflix la batería es muy buena la respuesta táctil es muy buena me gusta mucho tomar nota a mano pero he aprovechado para renovar renovar el equipo ¿y por qué he renovado el equipo? pues si os fijasteis la Surface Pro que tenía la 6 era color magnesio y esta es la 7 color negro y una de las cosas que me encanta de la Surface es eso que el teclado es el mismo funciona de maravilla el teclado retroiluminado que el S Pen este es el S Pen de las primeras Surface o sea, este es el más antiguo porque no quería gastarme mucho dinero sigue siendo magnético y se sigue pegando aquí lo cual es súper útil y es un esencialmente igual aunque un poquito más delgadita no mucho más tiene algunas novedades interesantes por ejemplo USB tipo C USB tipo C otro puerto USB micro SD perdón para tarjetas SD y luego también tiene en la parte de atrás igual que las demás en la parte de atrás del kickstand pues tiene para meterle ¿lo veis ahí? una tarjeta micro SD de 200 GB que la tengo ¿y qué le he comprado? bueno yo tenía un adaptador de un adaptador de la ¿os acordáis? del Chromebook Samsung del Samsung Chromebook que le vendía al señor tejedor bueno pues para el chip ese pues yo compré un un adaptador USB tipo C barato no que tiene salida USB tipo C HDMI y otro puerto USB de carga está muy bien sin embargo yo no sé si es porque es un adaptador barato no de AliExpress pero en el en el monitor que tengo en el trabajo algunas cosas sobre todo Google Maps lo veía un poco rosado o sea lo que tenía que ser un color más bien azulado lo veía rosado y yo creo que era por culpa de esto porque en la en la en la Surface se ve de lujo así que ayer compré este que está recomendado por Amazon que es otro adaptador USB tipo C que básicamente lo que tiene es aparte de HDMI que es lo que me interesa para usarlo como dock por cierto esto también funciona como dock en el Note 9 para usarlo como DEX lo cual es muy interesante tiene tres puertos USB y los puertos de tarjetas micro SD y SD entonces este es el adaptador y esto transforma la Surface en dock yo soy muy fan de las Surface soy muy muy fan de las Surface ¿por qué? porque sobre todo estos días donde estoy en movilidad pura y dura es decir estoy con el coche haciendo visitas pues yo necesito mirar mi agenda y mirar la agenda en el móvil está bien es decir funciona bien pero yo necesito un teclado para escribir necesito responder correos y escribir correos parte de mi trabajo yo tengo una parte de mi trabajo que es técnica y otra parte que es comercial la parte comercial implica mandar presupuestos mandar presupuestos presupuestos citas reuniones calendario tomar notas y luego yo llevo registro de todo lo que hago llevo un stock de software que lo tengo en Excel yo tengo un registro de visitas que lo tengo también en Excel en fin y luego en los tiempos de ocio cuando no estoy trabajando que es cuando estoy comiendo y como rapidito porque estos días ya sabéis que voy a tope pues me gusta quitarle ¡ah! espectáculo de magia quitarle separar el teclado ponerlo en modo tablet y ver Netflix mientras estoy comiendo en el Vips o donde sea que esté comiendo para mí eso es súper importante entonces la Surface para mí es el dispositivo de movilidad por excelencia además es el dispositivo de anclaje por excelencia es esto sí es el último a ver yo soy muy fan de iPad no me llaméis Apple Hater que no lo soy yo tengo iPad Pro he tenido varios iPad sigo teniendo un iPad Pro lo uso mucho lo uso mucho en productividad en algunos delirios fantasiosos he pensado usar el iPad como único PC pero en mi opinión eso es una quimera es una quimera absurda que es irrealizable porque hay porque hay aplicaciones a nivel profesional que necesitamos sí o sí si eres periodista pues a lo mejor con un iPad te sobra y re que te sobra si eres fotógrafo te puedes apañar bastante bien pero hay otras muchas profesiones donde no porque utilizas otro tipo de software o quieres un sistema de ficheros más cómodo y este es mi caso para mí la Surface es el único PC que puedo tener y seguramente es el que voy a utilizar como seguramente único PC porque yo puedo llegar a casa o a la oficina conectarlo al monitor de casa a la oficina y al teclado y tienes un PC operativo este modelo tiene 8 GB de RAM y un i5 tiene un i5 de décima generación si bien es cierto que no es un procesador ultra rápido pero sí se nota bastante rápido con muchas tareas y eso me me satisface bastante y luego aparte tomar notas a mano cosa que tiene el iPad también por cierto el iPad bastante mejor quizás sea por el SP en este pero OneNote hay mejores aplicaciones el otro día leí una reseña y es cierto que hay mejores aplicaciones de tomar notas en el iPad como hay hay una que uso yo muchísimo bueno ya os diré el nombre luego hay muchísimas aplicaciones de tomar notas que son bastante en mi opinión bastante mejores que OneNote aunque OneNote tiene funciones que las otras ni sueñan ni sueñan funciones matemáticas para otras profesiones yo me estoy acostumbrado a usar OneNote porque yo soy cliente de Office 365 y me viene muy bien tanto el almacenamiento de OneDrive como todas las aplicaciones de hecho el otro día me lanzó un mensaje Office diciendo oye tienes muchos dispositivos con sesiones abiertas de Office cuidadín cuidadín digo vale vale callo cierro sesiones clic 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 muy bien pues aquí estoy en Coslada hoy es viernes voy a hacer la última visita de la semana una instalación tengo una instalación de software en un servidor un poquito de formación bueno un poquito no tengo toda la mañana para dar formación al cliente y luego por la noche tengo tengo una cena tengo una cena de trabajo en plan medio oficial porque le van a dar un premio a mi empresa y voy a recoger el premio junto con mi jefe así que el día no ha acabado o sea la corbata no me la voy a quitar hoy porque luego a las 8 tenemos la cenita y el premio y para estos ratos muertos pues surféis correos trabajo presupuestos etcétera vamos a seguir